Música 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 Con la funda, con la funda. Divertida y aleje de mi corazón. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. Y nos abren un callando en la funda y cantando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!